Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos, ¡cominamos! Terminé ese pedazo y ya te voy a decir como lo salió. ¡Ey! ¡No puedo! ¡Vamos adelante! Vamos a ver con todos ustedes. ¡Vamos a ver si esta más o menos! ¡Vamos a ver si esta más o menos! ¡Vamos a ver si esta más o menos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y ahí salió un chiquillo la mierda chabela 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 chabela la mierda 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 chabela Un matrimonio que me soñejo en todo mi cuerpo Cuando y sobre el río me voy a ir del dolor así Y soy sobre tus ojos respirando en todo Hoy pero te llevo a ser Hoy pero te llevo a ser feliz Hoy pero te llevo a ser feliz No, 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 no Hoy pero te llevo a ser feliz Hoy pero te llevo a ser feliz ¿Qué pasó? Dale compadito un saludito Ahí para el compa Omar Ahí para el compa Guacho Los compas que están ahí en la barra compadre Y en pilas andan ahí repartiendo las celas Saludito, saludito Ahí para todas las familias reyes compadre Eso Entre copa y copa dicen A mí como el compa que estoy a ser feliz Eso Ahí para el compa que estoy a ser feliz No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Alla para el compa A ver como sea Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que quiero ¡Ajá! ¡Y la mirada! ¡Ajá! ¡Y la mirada! ¡Ajá! ¡Ajá! No me importa tu piel Y si andas hoy en la vida No volvemos a ver No perdigas tu suerte Yo ya veo lo que Ay, no más, que padre Y si andas hoy en la vida Bien bonito Eso pues, comparitos A ver, seguimos adelante con más temitas Venimos, una que exclusivamente con placer Nos convirtimos hace rato, así es ¡Que lo mierda, que lo mierda, que lo mierda, que lo mierda, que lo mierda ¡No! ¡Beso, beso, beso! Ahora viene mi compa Todos ¡Que lo mierda, que lo mierda! ¡Ay, no! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! Viene la partida Ahora sí viene la partida de eso No se limpien, hombre Es un recuerdo Lo más que lo empujaron más todo, mi compadre Lo embarraron todo, hombre Sale un cuchillito, una espátula por ahí A ver si tiene un machetito Para cortar el pastel Ahí está, compadre Ahí todos ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo del aplauso que se escuche! 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 Preciso desesperar Porque la vida no se dice nada Porque tengo mi corazón a la vida Nada más Me va moviendo mi alma Y va a crecer este nacido en ti Y ya lo llevo sojada Es tu amor En el que no me deja venir Y ya lo vuelve sin ti Pues voy a dentro que quedó Como de un interés hacia abajo Como una noche eterna